A ver, cuando pase lo de mamá, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vive con una tía? Mira, si te quedas aquí con el dinero de mamá, que es todo para ti, te lo vas a pulir en tinto en dos días y yo no quiero eso. A ver, yo no te estoy diciendo que te vengas a vivir conmigo, que yo tengo mucho lío, pero sí te estoy diciendo que te puedo dar un empujoncito para que encuentres un curro y seas independiente, pero tú tienes que poner algo de tu parte. Hombre, hace unos años hubiéramos podido vender esta casa y tendrías más dinero, pero es que ahora... Tienes hijos. Pero no seas imbécil, que la gente cambia. ¿Tú sabes lo que está pasando ahí fuera? La gente se está dando de hostias por dinero. ¿Y tú pensando en un chaval que te gustaba cuando tenías 12 años? ¿Pero tú te crees que te está esperando? Tú no te has movido de aquí. No has tenido ninguna pareja, tú sigues igual y él no. ¿Quieres saber qué ha sido de su vida? ¿Eh? Está divorciado. Tiene una hija y no se acuerda de ti. Tienes que moverte, que yo no sé cómo vamos a salir de este follón. ¡Gracias! ¡No.